¿Cómo mantener nuestro cabello bonito y sano ahora que llega el verano y estamos expuestos a muchísimos más factores que estropean y maltratan nuestro cabello? Cosas como el sol, la sal del mar, el cloro de la piscina principalmente. Pues el día de hoy te voy a dar todos mis tips y consejos que aplico cada vez que visito la playa o la piscina para que mi cabello luzca siempre bonito y saludable. Así que comencemos con el vídeo. Hola mis chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidas un día más a mi canal. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a estar hablando de todos los cuidados que tenemos que tener para la época que viene ahora, que es el verano. Y primero que nada quiero destacar que este vídeo es apto para todo tipo de cabellos. Así lo tengas liso, rizado, ondulado, afro, da igual. Todos los tipos de cabello tienen que tener una rutina y deben ser protegidos y cuidados por igual. Ya que en el verano nuestro pelo tiende a estropearse más por el calor, por el sol, nuestras fibras capilares se resecan más y esto hace que se dañe y se parta. Vamos a empezar con los tips y el primer tip que te voy a dar es mojarse el cabello antes de entrar al agua. Tratar que el cabello esté mojado o húmedo ya antes de entrar al agua. Porque así digamos que nuestro cabello es una esponja y ya absorbió ese agua. Entonces cuando metamos nuestro cabello en el mar o piscina, este va a absorber mucha menos cantidad de este agua salada o con cloro. Así que intenten siempre hacer este paso, como ya veis que es súper importante pero súper fácil. Vayan siempre a la ducha antes de ir para el agua y humedezcan su cabello. Y si vais a una playa más natural que no tengan duchas, te recomiendo que te lleves una botella de estas atomizadoras de spray llena de agua de tu casa para así poder realizar esto. El segundo tip y creo que también uno de los más importantes es siempre intentar proteger al máximo nuestro cuero cabelludo. Ya sea con un sombrero, con una pamela, con una gorrita, con un pañuelo, como queráis. Lo importante es que cubra bien el cuero cabelludo. Esto es súper importante ya que podemos quemar la zona de nuestras raíces. Y si quemamos esa parte que es la parte viva de nuestro cabello, nuestro pelo completo se verá afectado. Y puede terminar en problemas incluso hasta de caída capilar. O si te has realizado unas trenzas de estas espigas boxeadoras bonitas, ya sea porque estás de viaje o quieres estar bonita, tomarte fotos. Te recomiendo que en todas las rayitas donde se vean las raíces apliques protector solar para evitar estas quemaduras. Y reaplicarlo cada dos horas. El tres es aplicar protectores solares especiales para el cabello que contengan filtros UV. Antes de llegar a la playa o la piscina. O antes de exponer tu cabello al sol. Y como lo vas a aplicar es en todo medios y puntas. En el cuero cabelludo no, porque estos productos suelen tener mucho aceite y no lo recomiendo mucho para el cuero cabelludo. El número cuatro es utilizar mascarillas, acondicionadores o cremas hidratantes. Sobre todo si vas a sumergir tu cabello dentro del agua. Vas a aplicarla antes de meterte en la playa o la piscina. Porque esto va a actuar igual que actúa un pre-shampoo. Va a crear una capita protectora en nuestro cabello que lo va a proteger. También lo va a hidratar. Y lo va a proteger de la sal y el cloro. Además nos va a ayudar a disminuir los enredos. Que esto es un punto muy a favor, sobre todo si tienes el cabello largo. Además te recomiendo que utilices cualquiera que sea barato. No hace falta gastar mucho en una o utilizar una cara. O de pronto alguna que os hayáis comprado y no os haya gustado mucho y la tengáis ahí en el mueble muerta de risa. Esta es una buena oportunidad para gastarla y utilizarla. El número 5 es enjuagar el cabello con abundante agua dulce. Una vez hayas salido del agua del mar o de la piscina es súper importante irte para una ducha y enjuagar nuestro cabello con abundante agua dulce. Para retirar toda la sal y todo el cloro de nuestra fibra capilar. Y el tip número 6 es el peinado. Según especialistas dermatólogos tricólogos es muy importante que si vas a bucear o nadar te recojas el cabello. Ya sea con un moño, ya sea con una cola o mi opción favorita y la que yo veo más saludable para el cabello que es trenzas. Una o varias trenzas. Así vamos a evitar que nuestro cabello se enrede muchísimo más mientras practicamos este deporte que nos gusta. Y bueno mis chicas estos son todos los puntos importantes que debes tener en cuenta en el verano cuando vayas a visitar la playa o la piscina. Eso es lo que yo hago siempre todos los veranos y la verdad que me va súper bien. Mi cabello se mantiene sano y bonito todo el año. Así que espero que tú también los hagas. Que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si te ha gustado no olvides regalarme tu like y suscribirte. Tenemos vídeos nuevos todas las semanas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.